Ya estamos listos aquí en la redacción de Vamos Deportes para analizar la actividad de los futbolistas mexicanos en el viejo continente. Después de la fecha FIFA, varios tuvieron descanso en las ligas europeas. Vamos a arrancar con el lugar número 10 y encontramos a Marco Fabián. Repareció con el Antrach de Frankfurt tras un mes de inactividad. El Tapatío tuvo una buena actuación en los 51 minutos que disputó, pero no pudo evitar la derrota de su equipo por dos goles a uno ante el Verde en Bremen. En el lugar número 9 está Héctor Moreno, no tuvo actividad en el empate a cero de la Real Sociedad. En el lugar número 8 está Omar Gobea y el Mouskron, que ganaron el primer partido de los playoffs de Bélgica. El mediocampista mexicano jugó 76 minutos. Carlos Salcedo está en la séptima posición, estará fuera de las canchas por tiempo indefinido debido a la fractura de clavícula que sufrió en la pasada fecha FIFA. Esperemos que el Titán se recupere pronto. En el lugar 6 está Javier Hernández, no tuvo participación en la victoria del West Ham United por 3 a 0 ante el Southampton. En el lugar número 5 está Miguel Ayun y el Sevilla, que empataron a dos goles ante el poderoso Barcelona. El defensa mexicano entró de cambio al minuto 45, pero poco pudo hacer para evitar el empate en la recta final del partido. En el lugar número 4 está Héctor Herrera y el Porto, que sufrieron una dolorosa derrota de 2 a 0 ante el Belenenses. Con ello los dragones perdieron el liderato general. En el lugar número 3 está Guillermo Ochoa, no vio acción en el primer partido de los playoffs de Bélgica. El estratega del estándar de Lieja, Ricardo Zampino, decidió dar descanso a Ochoa tras la fecha FIFA. Elieja derrotó 1 a 0 al Cheiroi. En el número 2 está Andrés Guardado, tuvo una gran actuación en la victoria a domicilio del Real Betis ante el Getafe por 1 a 0. Con los 3 puntos obtenidos, Guardado y el Betis se ubican en puestos de Europa League. Y en la posición de honor está Irving Lozano, fue pieza fundamental en el PSV para lograr la goleada de su equipo por 5 a 1 ante el Nakbreda. Sin duda el Chucky es un hombre fundamental en la línea de ataque del PSV. Hasta aquí la información deportiva, nosotros los invitamos a que sigan conectados aquí en su casa en MamosDeportes.com